Nuestro servicio ya se está prestando por otros actores de salud, entonces consideramos que nuestro apoyo puede ser más útil en los siglos, y ahora más aún con la entrada de Glims Oportunidades en el albergue de Hermanos del Camino. ¿Cuánto tiempo que estuvieron aquí en Ciudad de Estepec? ¿Cuántos tiempos han llegado aquí en Ciudad de Estepec? Sí, tres años. Hemos estado tres años atendiendo a la población transmigrante que llegaba a Estepec. Entonces, ¿cuántos inmigrantes le dieron consulta, el apoyo que le dieron a los inmigrantes? ¿Cuánto tiempo? ¿O cuántos inmigrantes? ¿Cuántas personas? Mira, les puedo decir justamente, porque tengo las cifras del último año, de lo que ha sido el 2014. En el 2014 se han dado hasta ahora apoyo de médico y psicológico a 3.500 personas. Y luego información sobre la ruta migratoria, charlas de autocuidado, se han hecho a 9.000 personas. Ahora, en estas condiciones ahorita, con la ley de migración, cómo se están haciendo los operativos, obviamente ha reducido mucho el paso de los migrantes por Estepec. ¿Qué opina usted sobre ello? En ese sentido, las nuevas medidas que ha tomado el gobierno, obviamente, han ejercido una presión superior sobre los migrantes y eso ha cambiado mucho el flujo. En ese sentido, ha habido una cantidad menor de migrantes que llegan a Estepec, pero que utilizan otras rutas. Entonces, en ese sentido, desde Médicos en Fronteras sí que hemos intentado adecuarnos a esa nueva circunstancia y, por ejemplo, hemos estado desempeñando una clínica móvil en Chahuites. Es una población que está una hora y media, como ustedes saben, una hora y media al sur y ahí hemos estado dando también atención médica y psicológica. Esa ha sido un poco la forma de intentar adecuarnos a esa nueva ruta porque, al final, la gente, de una forma u otra, sigue llegando. Quizá no montados en el tren de carga, pero por otras rutas. ¿Pero se considera que son menos vulnerables así de esta forma en que ya utilizan otras rutas? La situación, las nuevas rutas lo que hacen es invisibilizar a la población migrante. Entonces, en ese sentido, cuando una población está más invisibilizada también tiende a ser más vulnerable. En ese sentido, estas nuevas circunstancias pueden, por lo que nos consta, poner en peligro a la población. En tu momento, Médicos en Fronteras, ¿a qué estado se va para esos servicios a los hermanos? Bueno, Médicos en Fronteras cierra ahora mismo nuestro consultorio médico, pero continúa con un servicio de atención psicológica en el albergue. Ahí vamos a continuar y vamos a continuar al menos por los próximos seis meses. Además de ese servicio de atención psicológica aquí, en Istepec, que continúa, nosotros estamos en el Estado de México, estamos en Lechería, Huahuetoca y Bojai, prestando atención también a la población transmigrante, y al mismo tiempo estamos estudiando la posibilidad de abrir otros tres puntos de atención a lo largo de la ruta migratoria. ¿Puedo un nombre y cargo, por favor? Mi nombre es Juan Manuel Rodilla Navarro, coordinador del proyecto Transmigrantes de Médicos en Fronteras. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un placer, por lo menos, bienvenidos. Pues gracias, gracias.